Música Son huellas las que ha dejado el maestro Jairo Varela en nuestro país, olvidarlo, imposible, con ese legado que nos ha dejado la salsa, cada letra e interpretación estarán por siempre en nuestro corazón, y ahora más que nunca en el museo que lleva su nombre, Jairo Varela. Para mí ha sido una experiencia muy interesante y novedosa haber podido participar con la familia, la familia de Cercami con la intención de lograr unas fotos y una exposición, desarrollamos este concepto que va más allá solo de las fotos, sino que tiene que ver con el montaje y la vida y la obra del maestro. La exposición tiene como nombre huellas del maestro y presenta dos caras, una con su ámbito familiar, sus amigos de la música, la gente más cercana, y la otra, la oscura, la negra, que es la parte del olvido, del despojo, que fue lo que produjo el efecto de Estudio Nietzsche de haber sido despojado por la Diana. Disfrutar cada foto es devolver esa mirada de cuando Jairo estaba presente entre nosotros. Eso refleja el museo, desde lo más antiguo hasta lo más reciente del Grupo Nietzsche. Todos los recuerdos los podrás disfrutar en la plazoleta Jairo Varela. Esta es una recomendación Doña Aleja, realiza Tatiana Arce.